Rusia disparó ayer dos misiles contra Kiev, la capital ucraniana, esto durante la visita del secretario general de la ONU. Desde hace algunas semanas, las fuerzas rusas se habían retirado de Kiev y la ciudad parecía estar en calma. Sin embargo, uno de los misiles que se lanzó ayer impactó en un edificio residencial e hirió a por lo menos tres personas quienes fueron hospitalizadas. Por otro lado, se detalla que el ataque ocurrió luego que el jefe de la ONU terminara las conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las cuales se centraron en los esfuerzos para evacuar a los civiles de Mariup. El jefe de la ONU dijo que el atentado le había conmocionado y no porque él estuviera ahí, sino porque Kiev es una ciudad sagrada tanto para los ucranianos como para los rusos. De igual manera, mencionó que el Consejo de Seguridad de la ONU no hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar el conflicto entre Rusia y Ucrania.